Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandesjuegos.com Hoy explicaremos cómo crear un vestido de novia Comenzamos, le damos play Aquí ella recibe una invitación para una competencia anuncial de ese año Veamos una especie de vestidos de novia que tendrá que crear Aquí le damos al sobre para continuar Ok Y aquí ella tendrá que crear un vestido para una boda de palacio Le damos a la flecha Y aquí debemos escoger primero que nada el color del vestido Rosado, blanco Ella me gusta blanco Ahora el estampado Está este Este también es muy bonito Y este Pero me gusta más el primero Aquí escogeremos los bordados Ok Vamos a ver Me gusta más el primero Y aquí vamos a escoger los encajes Vamos a ver cuál se le ve mejor de los tres Ok Este me gusta mucho Y ahora escogeremos cómo lo vamos a decorar Si con pedrería o con algún lazo o flor La pedrería le queda muy bien Le damos a la flecha Ok Así quedó el vestido Se ve muy bella Continuamos Le damos al sobre Para continuar a un siguiente vestido Aquí ella tendrá que crear un vestido para una boda de crucero Le damos a la flecha Le damos a la flecha Y primero vamos a escoger el color del vestido La tela puede ser blanca, rosada o beige Ok Me gusta el beige Ahora El estampado Aquí Este me parece muy bello Veamos el siguiente Pero no Me gusta más Este Y ahora El bordado Aunque me parece que está muy bien así Vamos a decorarlo un poco más Vamos a dejarle este Y aquí Los encajes Con este se ve muy lindo Con este Me gusta más Y aquí No, se ve muy recargado Lo dejaremos Con este Y aquí Si le vamos a colocar Alguna pedrería Creo que esa es la que mejor le queda Continuamos Le damos a la flecha Y así quedó el vestido Se ve Divina Continuamos Le damos al sobre Y aquí Ella debe crear Un vestido para una boda Junto al mar Le damos a la flecha Y aquí Escogeremos el color de la tela Ok Está el beige El rosado Y el blanco Vamos a escogerlo El rosado Ahora El estampado Se ve bonito Con este También Pero este Me gusta más Y aquí Le vamos a colocar Los bordados Este más sencillo Para que no quede muy recargado Ok Ok Y aquí Le escogeremos Los encajes Ok Y aquí La decoración Pero Creo que Así quedó bien Bueno Me parece que el vestido Quedó muy lindo Bueno amigos Creo que aquí Me veo Impresionantemente Genial Bueno amiguitos Así Quedó el juego Espero Visiten Juegos.net Hasta la próxima